hola chicos bienvenidos nuevamente a otro vídeo de axel gameplays en esta ocasión no me pude esperar a que empezaran en los eventos del match day tuve que comprar mil moneditas para realizar mis intentos por ir por por vex si no viste el vídeo de ayer te lo dejo aquí en una pestañita el primer comentario fijado donde saque a casillas con el toqueteo que me funcionó también conocí con el del barcelona para sacar a xavi e iniesta entonces no me puede esperar porque cambiaron la hora de lanzamiento de los más de que me quiere espera tenía 400 monedas entonces con otras 400 del mayor ya podía lograr yo hacer los lanzamientos entonces como no lo pusieron a la hora predeterminada a las 5 aquí en hora de méxico entonces opté por realizar la compra de las mil moneditas no no les recomiendo entrar e invertirle al juego no les recomiendo yo simplemente nada más para traerle contenido entonces yo ya había decidido que que ya era las últimas dos o tres tiradas entonces opté por lo mismo no no le seguía haciendo lo que son viendo las estadísticas de los icónicos yo no pensaba lanzar más porque quería tirar en los power of the week entonces en mi último intento hicimos lo mismo no pero esta vez le cambié y me puse a verlas las estadísticas de casemiro entonces dije bueno va a ser una o dos lanzamientos más y ya y vemos que nos sale un iconic moment ahí tenemos un iconic moment con el mismo toqueteo truco casualidad suerte lo que sea pero salió ahí tenemos al gran vex que ahora sí voy a poder probarlo ya tenemos a casilla tenemos a vex tengo a guti del año pasado entonces ya teniendo los tres ya les puedo traer un vídeo donde lo donde les hago una prueba y jugando algunos partidos no le voy a poner la camiseta del real madrid para checar sus estadísticas comentarlo ver las posiciones jugar esos partidos hacerle un review leve ver qué habilidades tienen y todo este show nos vemos a la próxima nuevo vídeo muchas gracias por verlos hasta luego